Una cosa va ligada con la otra, por eso yo debo ser muy cuidadosa, yo debo ser muy cuidadosa, usted debe ser muy cuidadoso y cuidadosa de cómo habla, cómo se expresa. ¿Realmente alguna vez nos hemos sentado en silla de escarnecedor? ¿Alguna vez en nuestra vida hemos sido partícipe de escarnecer la vida de alguien? ¿Nos ha costado realmente? ¿Tenemos conciencia de lo que estamos diciendo? ¿Realmente somos protagonistas de escarnecer a alguien? Es muy fácil hablar, es muy fácil sentar a escarnecer a alguien, tenga o no tenga la razón, pero la palabra me dice que yo no debo sentarme a escarnecer a alguien. Y si yo quiero deleitarme en el Señor, y si yo quiero realmente que el Señor conceda los deseos de mi corazón, no me puedo sentar a escarnecer a alguien, porque la palabra del Señor me está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otro verso de la palabra el Señor dice, yo no puedo amar a Dios si no amo a mi prójimo. Yo no puedo decir al Señor te amo cuando no lo veo si no amo al prójimo, que sí lo veo. Yo no puedo pretender deleitarme en el Señor y esperar que Él conceda los deseos de mi corazón, porque yo estoy sentándome en silla de escarnecedores, escarneciendo la vida de otra persona. Y la palabra del Señor me dice en Proverbios 18-21. Y es clara la palabra cuando dice que vida y muerte hay en poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Yo como de los frutos que hablo. Si me siento a escarnecer, comeré de esos frutos y me deleitaré al Señor y no podré recibir los deseos de mi corazón porque no estoy cumpliendo el primer verso. Y miren que el Salmo 1-1 comienza de esta manera. No comenzó diciendo que el que se deleita en el Señor va a recibir los deseos que hay en su corazón. No. Empieza diciendo y diciéndonos a nosotros, cuidado, el amor cubre multitud de errores. El amor. Y el Señor siempre dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amara a mi prójimo como a mí misma, yo no me voy a sentar a escarnecerme. Jamás. Porque es que me duele mi carne. Me duele mi pellejo. Me duele. ¿Usted ha tratado de mirarse en un espejo y escarnecerse a usted misma? Hágalo. Escarnezcase a usted. O escarnezca a sus hijos, que es lo que más nos duele. Nuestros hijos es la muestra más cercana de un amor propio. Porque es salido de nuestro vientre. Es sangre de nuestra sangre. Siéntese a escarnecer de sus hijos y verá que no lo va a hacer. Difícilmente eso va a pasar. La palabra está para cumplirse. Y nosotros no podemos estropear nuestro camino porque no aplicamos la palabra de la manera correcta. Yo no puedo pretender usar la palabra a mi conveniencia. Yo no puedo pretender decir que el Señor va a conceder los deseos de mi corazón, pero me estoy sentando a escarnecer. Porque el Señor pesa los corazones. En Proverbio 21, 2, dice Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová sabe que cada vez que me siento a deleitarme en él, sabe cuántas veces me he sentado a escarnecer. Y el Señor va a pesar mi corazón y va a decir Ese deleite tuyo es superficial. Ese deleite tuyo es a conveniencia. Ese deleite tuyo no es realmente de corazón. Porque te sientas a escarnecer cuando sales de deleitarte. Y debemos hacer análisis en nuestra vida. Porque ¿quién estropea mi camino? Yo estropeo mi camino. Ah, no es que es el diablo. Deja al enemigo quieto. Él vino a matar, a robar y a destruir. Es cierto. Pero ¿quién da papaya? Nosotros. Porque no hemos tomado conciencia de la palabra del Señor. No hemos sido objetivos en lo que el Señor. Ah, es que por este lado sí, pero por este lado no. No. La palabra es o no es. Así de simple. Así de sencillo. ¿Quién estropea mi camino? Hoy, ¿quién está estropeando tu camino? ¿Quién estropea tu camino o el mío? El Señor está allí para nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Exhibirá tu justicia. Una persona justa no se sienta a escarnecer. Una persona justa no se aprovecha de la debilidad del otro. Una persona justa no pasa por encima del otro. El Señor es justo. Por eso cada vez que yo entro a la presencia del Señor, cada vez que yo voy a mi intimidad con Dios, debo ser muy objetiva y debo ser muy clara con el Señor y decirle, ayer me senté a escarnecer, perdóname. No debo. Una cosa es que usted dé consejo, una cosa es que usted reciba consejos, pero sentarse usted a escarnecer a una persona no tiene sentido. No tiene sentido porque nuestras oraciones tendrían estorbo. Tendrían estorbo porque cuando yo me siento a escarnecer de alguien, hay estorbo. Y es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Cuántas veces te ha pasado? Y por eso me encantan mucho Proverbios 18-21. Vida y muerte hay en poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Vida y muerte. Es muy importante que nosotros recordemos que el Señor está para nosotros, pero el Señor está para todos. El Señor no está solamente para usted porque lo está buscando. El Señor también está para esa persona que usted cree que no está buscando. Porque es que el Señor ama a la humanidad. El Señor hizo todo. Él no quiere que nadie se pierda. Y la gente menosprecia al pecador. Y la palabra del Señor es clara cuando dice que Él no quiere el pecado, pero Él ama al pecador. Y yo fui pecadora, usted lo fue. Nadie está exento de cometer errores. Pero qué fácil es sentarme a escarnecer de las circunstancias de otro. Qué fácil es sentarme a escarnecer de las circunstancias de vida. El otro de pronto no lo ha podido entender. El otro se ha dejado llevar. El otro no ha podido tener un compromiso con el Señor. Le da falta entregarse realmente al Señor. Pero no por eso yo tengo el derecho de escarnecerlo. No por eso yo me puedo sentar en la silla de juez y decir, míralo tan pecador, mírala tan pecadora, mira que no cambia, mira cómo lleva la vida. ¿Es tu problema? No es tu problema. Es el problema de esa persona con el Señor. Eso a ti no te incumbe. Ora por esa persona. Pero tus oraciones tendrán estorbo por esas palabras que han salido de tu boca, por ese señalamiento que haces por esa otra persona. Cálmate. Calmémonos. Y digamos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a ver con los ojos de misericordia que tú ves. Qué fácil. Si nosotros fuésemos Dios, acabaríamos con todo hace mucho. Pero gracias a Dios no somos dioses. Gracias a Dios no somos ni tenemos el poder que tiene Dios. ¿Por qué? No tendría nadie la oportunidad de caminar. No tendría nadie la oportunidad de vivir. Porque en nuestra humanidad queremos acabar con todo. ¿Quién estropea nuestro camino para evolucionar? Somos nosotros. Queremos ser más señaladores como si tuviésemos la oreola para estar señalando a los demás. No. No caigamos en ello. Porque cuando caemos en ello cometemos el error gigantesco de estropear nuestro camino y nuestra bendición. Y nuestra bendición se detiene porque me siento en silla de escarnecedor. Te has sentado en silla de escarnecedor. Yo lo he hecho. Muchas veces lo he hecho. Y me ha tocado hacer análisis profundo y decir Señor esto estropea mi vida. Señor esto me seca. Esto seca mis huesos. Esto me seca en el área espiritual. Esto no me permite evolucionar. Y cuando... Y la lengua es un miembro peligroso que si no se sabe dominar y si no se sabe manejar, quema tu vida. Acaba tu vida. Y vieras reflejado todo eso que votaste por otro lo verás reflejado en ti. Porque vida y muerte hay en poder de la lengua. Y terminamos comiendo de ese fruto que hemos sembrado en el otro. En esa silla de escarnecedor del otro la empezamos a ver en nosotros. ¿Qué tan peligroso es sentarme en silla de escarnecedor? Pero ¿qué tan rico es y qué tan bueno es sentir que voy a entrar a la presencia del Señor a deleitarme? ¿Pero realmente crees que te vas a poder deleitar? Recuerda que el Señor pesa los corazones. Pesa nuestras intenciones. El camino, en mi propia opinión, es recto. Pero el Señor sí pesa los corazones. El Señor sabe qué tan recta y qué tan recto o qué tan buena o qué tan mala son mis intenciones y las tuyas. No estropeemos nuestro camino. No permitamos que la bendición se detenga porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque queremos sentarnos a escarnecer, juzgar al otro, señalar al otro. No todos tenemos diferentes luchas. Todos tenemos diferentes caminos. Todos tenemos diferentes enfrentamientos a diario. No todos tenemos las mismas fortalezas para poder enfrentar la adversidad. Todos son débiles en unas áreas. Seguramente tú y yo somos débiles en otras. Pero se nos hace fácil señalar la debilidad del otro porque de pronto es más visible que la nuestra. Seguramente tu debilidad y la mía no está al ojo de todos. Y la debilidad del otro sí está al ojo de todos. Y por eso es más fácil señalarla. Y por eso es más fácil decir míralo, mírala. No evoluciona. Pero tú y yo que estamos en la intimidad con el Señor, que estamos a solas o nuestra debilidad está de puertas para adentro. Nadie la conoce. Entonces, no por eso me da el derecho de señalar a otro. Yo no puedo detener mi bendición. Porque el Señor pesa mi corazón, pesa mis pensamientos, pesa mis intenciones. Detengámonos por un segundo. Hacer análisis profundos en mi caminar. ¿Qué tan real es mi caminar? ¿Estoy estropeando o no estoy estropeando mi camino hoy? Y es la pregunta para esta madrugada. ¿Estás o no estás estropeando? Recuerda que el Señor tiene una promesa. Recuerda que el Señor dice que si nos deleitamos en Él, Él concede el deseo de nuestro corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Bueno, usted y yo debemos encomendar al Señor nuestro camino. Y confía en Él y Él hará. Pero por favor, no omita el Salmo 1. Porque dice, exhibirá tu justicia como la luz. Será exhibida mi justicia. Y si yo me siento en silla de escarnecedor, será exhibida que no fui justa en ese momento. El Señor es justo. Y en la palabra está en orden todas las cosas. Y Dios es un Dios de orden. Dios no tiene privilegios para algunos porque sí. No, Él tiene privilegios para quienes le buscan realmente. Para quienes se arrepienten de corazón. Para quien lo busca de una manera genuina. Para quienes se deleitan en Él. Él es justo y pesa los corazones. La invitación en esta madrugada es que te hagas la pregunta. Y yo me hago la pregunta. ¿Quién estropea mi camino? Carolina, ¿quién está estropeando tu bendición? Carolina, eres tú quien está estropeando tu bendición. Mira, estás pensando de esta manera. Quieres hacerlo de esta manera. No quieres consultarle al Señor. No quieres depurar tu corazón. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. A caminar de la manera que Él quiere que caminemos. Vamos a darle gracias al Señor en esta madrugada. Y a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hablar a mi vida. Porque te necesito todos los días. Y todos los días necesitamos crecer de la mano de Él. Y decir, Señor, te necesito a diario. Para caminar de la manera correcta. En mi humanidad cometo muchos errores. Pero tú eres justo para decirme a mí cómo debo hacerlo. Y para eso está la palabra. La palabra no está de adorno. La palabra no está para aplicársela a otro. La palabra está para aplicármela a mí.